Cabeza 17, autor Vladimir Cora, acrílico sobre tela, uno de los clásicos de estas nuevas expresiones. Es una pieza de 25 mil dólares, tenemos una pieza de 25 mil dólares, esta pieza tiene precio de salida de 21 mil dólares, es una pieza que realmente tiene su lugar en el país, 21 mil dólares. Si se quiere acercar, por supuesto, es posible que la gente se pueda acercar. 21 mil, 21 mil, para observar la técnica, la que se lleva en una carrera de vista para ser comprada, son salas, son un espectacular. Vamos a hacer una acción, esta pieza de la participación, un año, 21 mil, 26 mil dólares a las 2 mil, 21 mil, 22 mil dólares a las 2 mil, 22 mil, 22 mil, a las 3 mil, 22 mil, 22 mil, a las 3 mil. Es una pieza de número 24, pieza sin título, es una pieza de Catarina Garzmán, y si yo llego, es la que se encuentra de nuestro lado derecho. Es una talla de una diáloga.